Música Por merecisa que el mundo no deja de espirar sin descansar Los días se van y nunca regresarán eternos cuentos sin final Déjame ver lo que me ha disfrutado, mañana se trae lo que trae Dice tu suerte y sonrido el futuro, lo que tienes que lograr Dime el momento sobre tu espacio, haz que la vida se vaya despacio Lo que sujente me ha encantado, piense por tu que no se ha deseado Ajeje, ajeje, hejeje Ajeje Y me respira, baila, grita, alucina tu energía para brotar Canta perica y con el viento plastica y tus ideas llegarán Este es el momento más importante, conviértete en la libertad Es tu generaje, solo alirte a tu mirar, no quieras establecerla Vive conmigo y sobre el espacio, haz que la vida se vaya al espacio Donde se entiende el pasado, piensa y construye lo que has pescado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya al espacio Donde se entiende el pasado, piensa y construye lo que has pescado ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no! Pública y sobre el espacio, haz que la vida se vaya al espacio ¡Gracias! ¡Gracias!